Música Todos los peces van nadando La rebelia y Tancala Música Aquí todo el mundo quiere la sangre Con el visero en la mano Tienes pa' matarme Después nos quieren que queremos menos Si con la glida me la quitan Con un visero Quiero que me comas el calico Porque yo te necesito Pa' volarme a detrás Con los gordos y bonitos Tienes más un escargo Y unos pocos de a tu narro También alguna merva Y los voladores Ya están volando A la mamá 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 Tenía el alistamiento entero para comer Lo vemos en el campero Que sea de los sorpresos Vení para el granito Que va a salir de barro No sale del bolsillo El pueblo de la raza Quiero que me comas el telito Porque yo te necesito Cada vez que me comas el telito Porque yo te necesito Cada vez que me comas el telito Porque yo te necesito Cada vez que me comas el telito En el mundo su marido Me la condeno No sale del bolsillo No sale del bolsillo ¡Gracias! 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 Pequeñines no. ¡Gracias! 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 En el fondo de los mares hay mucho frío Mirarse si hace frío, gallillos vistos apagó poquito Por eso nunca compré yacupo helado Comprá acú en verano que mejor vale encebollado Con eso de la piscina no pasó hambre Pero podía pasarse toda peguita para nadar Recuerdo una mañana que por allí había un caso yate Recuerdo una morenita se desnudó para allá bañarse Y me puse en posición pa' poder agarrarla en el sartito Y cuando la agarré era el fregonero con los maquitos A mí me gusta que me copan el gorrillo Sobretos y alajillo encebollao echa la leña Y lo que me vuelve roto son la hueva y el pejillo Y a mí me pone la barba de cara En el mundo submarino hay cosas raras Hay veces que se parecen barbaridad personas humanas Por eso en el carnaval siempre lo compado No me digas tú a mí que Mariano no es un pejillo A mí me gusta que me coman el gorrillo Sobretos y alajillo encebollao echa la leña Y lo que me vuelve roto son la hueva y el pejillo Y a mí me pone la barba de cara ¡Vamos! 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 Amigos y amigas, Focas, ballenas, ortigas, boquerones, caballas, os quiero invitar a una gran fiesta que se celebra en la nueva discoteca, el Copo. Hoy quiero contarte y decirte cómo comienza la historia y nadando aquí llegué. Siempre esquivando arrecifes, temporales y mareas que me hicieron comprender. ¿Qué eres tú? Sé que me has cautivado y me nombraste a tú. Fenicio y romano me hicieron pecado azul. Por eso atrapado me he quedado en tus redes. ¿Qué eres tú? Es que acorra mi cuerpo entero en tu balcón. Batiéndome en pedazos y rompe mi corazón. Después viendo el turbo que cometes la vida. Quiero que sepa que estoy entre tu gente. Quiero que sepa que una olla en aceite. Quiero que sepa que mi cuerpo quiero que demuestre. Quiero que sepa que no se da infinito. Quiero que sepa que recorte y encabezes. Quiero que sepa que mi cuerpo entero. Quiero que sepa que mi cuerpo entero. Quiero que te encontre. Quiero que te encontre. Quiero que te encontre. Me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Y tan feliz en tu barco, tu madre y trenes ronquero, el corazón te lo preto, aunque tú seas japonés. ¡Gracias! 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 Señores, muchas gracias por todo y hasta el año que viene. Gracias por vuestra acogida, de verdad. Muchas gracias. Como Aracaracana, ¿eh? Verlo, verlo. Aquí ustedes en el fondo de los mares encontrarán. Tenemos muchas especies y no hay nadie normal. Todo lleno de encendreos, hay ni aire en calamar. Tenemos un pelmastillo que a la puntillita viene a sudar. También hay muchas anguilas que en la tuya o se quedan su par. Tenemos un pe de la raza calé. Que se da con ella y se toca a los pies. Y no somos zonas cuando va a salir. Mueve la colita, mueve la venta. Mueve la cabeza. Que se da con la gente va a salir. ¡Viva! Yo te quiero enseñar... Un fantástico mundo, ven conmigo y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar, cosa maravillosa, en un mundo sin drogas donde un niño pueda jugar. Empieza a luchar, el pueblo ya debe de cambiar, podamos decidir cómo vivir sin nadie que te lo impida. Un pueblo ideal, que nadie te cae a votar, vota la libertad, que el pueblo se puede cambiar. Que el pueblo se puede cambiar, que el pueblo se puede cambiar. Que el pueblo se puede cambiar, que el pueblo se puede cambiar, que el pueblo se debe cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!